Música Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un nuevo video, vamos a estar analizando lo que fue el partido entre Estados Unidos vs Ecuador Antes de empezar pues te pido que te suscribas al canal, compartas el video, les de me gusta Ahora si empecemos El día de hoy se midieron Estados Unidos vs Ecuador, partido válido por los cuartos de final del Mundial de Polonia Sub-20 En un partido muy bravo donde ambas selecciones salieron a analizar a su rival Pero fue el cuadro ecuatoriano quien lograra llevar el ritmo del partido Gracias a sus buenas generaciones de juego, generando varias opciones de peligro en el arco de Ochoa Ya en el minuto 30 el ecuatoriano José Sinfuente abriría el marcador Tras sacar un potente remate de larga distancia que dejó sin ninguna posibilidad al golero Ochoa Y tras verse abajo en el marcador el cuadro norteamericano salió en busca del empate Y lo conseguiría al minuto 36 Tras un tiro de esquina donde la defensa del cuadro ecuatoriano no estuvo bien atenta Y fue Timothy Weah quien aprovecharía el error poniéndola el empate Ya en los minutos finales del primer tiempo entraría en juego el VAR Tras un gol anotado por Espinoza el cual dejó la duda de un posible fuera de juego Al final fue gol legítimo y Ecuador se iría al descanso con un marcador de 2 a 1 Ya en el segundo tiempo fue un partido de ida y vuelta donde ambas selecciones salieron a realizar su juego Donde tuvimos jugadas de ambos lados Donde Ecuador tuvo dos oportunidades claras de poder aumentar el marcador por intermedio de Alvarado y Poroso Pero al final el marcador terminó 2 a 1 De esta manera el cuadro ecuatoriano consigue su clasificación a la semifinal donde deberá esperar su rival Y bien hinche ecuatoriano si estás contento con la victoria de la selección Pues déjame tu like, comparte el video y no te olvides de suscribirte al canal Nos vemos en un próximo video